Música Música Que les parece El sistema de sonido que instalaron en este Bocho 1994 Que además tiene Sus buenos desafíos de artesanalización Como sus frenos de disco En las cuatro ruedas Sus rines en 20 pulgadas Estéreo Pioneer Música Música Bien que le aprovecharon el espacio de la ropa Música 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 Y amigos Este video lo estamos grabando En el TuneIn y car audio realizado en ismiquilpan en el estado de hidalgo y